Son ya las 10 de la mañana con 55 minutos, estamos en vivo y en directo a través de Chincha TV, canal 60, cable Chincha y a través de nuestras páginas del Facebook. Llegamos a Chincha, Pisco también gracias a Plus Noticias. Bienvenidos a los que recién se están conectando en este segundo bloque. Nosotros estamos muy felices, hoy sábado 20, iniciando esta mañana de un nuevo día con este lindo sol que hoy nos ha acompañado desde las primeras horas de la mañana. Por favor, Fabricio, me voy a acomodar porque acá se ve el rollito. Ahora sí estamos. Le ayudamos a Quique, a Quique a acabar el desayunito. Hemos estado con Quique Baker, con Pachi en este primer bloque con el reto de un desayuno chinchano. Ha sido el primer reto de desayuno que ha hecho y que ha hecho aquí en Chincha TV. Vamos ahora a presentarles. Estoy muy contenta, de verdad, me he quedado súper sorprendida porque lo conocí de pequeñito. Hablé conversación con él, recuerdo muchas oportunidades. Bueno, él se acordará de algunas. Pero yo sí lo tengo bien grabado porque era un niño muy tierno que inspiraba mucho cariño y mucha admiración. Cómo tan pequeñito podía tener esa voz tan potente, ¿verdad? Que cautivaba a todo el público. Me estoy refiriendo a nuestro amigo, digo amigo ahora porque ya ahora es joven, ya casi adulto, Eric Napa Cueva. Bienvenido, Eric. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Caro. Pues estoy feliz de estar aquí y esperemos que sea una amena entrevista. Así, así nosotros a mí me esperamos. Yo, como lo decía al inicio, me quedé sorprendida de verte, te había visto, pues porque nos contactamos a través de las redes sociales, he estado siguiendo un poquito, viendo lo que haces en TikTok. Estás que la rompes en TikTok, ¿verdad? Sí, ahora es la plataforma en la que más está viralizando todo y pues ahí hago mis stream y ahí estamos dando la obra, por así decirlo. Claro que sí. ¿Tienes cuéntanos cuántos seguidores ya en TikTok? Un millón cien mil. Un millón cien mil. Estás realmente que la rompes ahí, estás dedicando muy buena cantidad de tu tiempo ahí a esa red. Sí, mayormente ya TikTok vendría a ser como mi trabajo, como te lo comenté detrás de cámaras. Vendría a ser como mi trabajo porque le dedico tiempo, subo videos, hago mis ediciones y pues las transmisiones en vivo, que es lo que yo puedo también monetizarse, podría decir, ¿no? Y a la par de lo que va viralizando, porque todo es un algoritmo en TikTok, o sea, tienes que hacer transmisiones para que se viralicen tus videos y es un... O sea, tienes que darle contenido continuamente. Claro, tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Y te permite actualmente tu labor, el momento en el que estás viviendo, actualmente cumplir con todas esas exigencias del TikTok. Sí, lo bueno en las redes sociales es que tú puedes manejar tus horarios, o sea, tú eres tu propio jefe. Si tú deseas abrir live, como se dice, a las seis, o si un día tengo que cantar, por ejemplo, tengo que cantar a las siete, no abro live y después de mi presentación recién abro live. O sea, ya yo manejo los tiempos ahí. Y duerme sus horas completas. Y a veces me preocupo, de verdad, cuando veo y digo, wow, estaba contentado esa hora. Luego veo tu estado en el WhatsApp y digo, son las cinco de la mañana y anoche antes de dormirme lo vi que estaba en TikTok. O sea, ¿qué horas duerme este chico? De vez en cuando, de vez en cuando, a veces, a veces, cuando termino temprano, a veces me da sueño, cuando me quedo toda la madrugada por X motivos. Es que depende de cómo va la situación. Por ejemplo, en mi TikTok, en los lives se maneja por donadores. Si tú ves que no te están donando mucho regalos, cierro live y descalento un rato y me voy a dormir y al día siguiente me pongo a hacer mi contenido. Pero si veo que hay una persona que está donando, 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 me quedo toda la madrugada. Esos donadores son los que alimentan, no de otra manera de contenido y son los que te permiten verlo eso como una, también como un ingreso. Claro, exacto. Ellos ya, bueno, también tienen su dinero y ellos mandan regalos. TikTok siempre se queda con la mitad de eso y pues es una plataforma en la que gana TikTok y ganas tú. Y ganas tú. Ajá. Muy bien. Vamos a recordar un poquito para tal vez mucha gente joven que nos esté bien o tal vez hay niños, adolescentes, y no recuerdan un poquito, yo creo que la gente de mi edad sí, pero un poquito de cómo iniciases tú, al menos de manera pública en el canto, o tú ya desde pequeñito cantabas en casa, cantabas en el colegio, ¿desde qué edad ya tú descubrís ese talento por el canto? Yo creo que a partir de los ocho, entre, claro, la mitad de ocho años ya cantaba en mi casa, pero me callaban. Tengo esa anécdota que siempre me callaban, no quería que cante para nada. ¿Y qué es lo que cantabas? ¿Te acuerdas? O sea, cantaba muchas canciones de las series que salían, por ejemplo, en Latina, había muchas series como los del barrio, o sea, había series de Luis Orozco, todos esos temas. Claro, claro. Eso me los grababa, me los cantaba y siempre mi familia decía, cae, era un terremotito. Ah, ¿eres hiperactivo también? Muy hiperactivo, no pudo estar sin hacer nada, en pocas palabras. Y de niño era peor porque un niño es más lúcido y todo. Entonces me callaban y ya en el colegio, la que me descubrió es una profesora, es mi profesora de primaria, pero soy Yanina, aquí le mando un saludo. Ella me descubrió, me sacó a cantar, me acuerdo, en el día del logro. Me cantó, me hizo una canción, yo la canté, desde ahí todos los días tenía que cantar en la formación el hino nacional. El hino nacional todos los días adelante cantaba todo pulmón. Y ya pues, desde ahí hicieron un concurso de colegios, en cual quedé en segundo lugar. Y de ahí ya como que estaba, fue una anécdota también bien graciosa porque cuando la cuento es como que es bien random. A ver, cuéntanos. Yo estaba durmiendo, después de lo que había pasado ya dos o tres meses ese concurso, durmiendo a las tres de la mañana y llega una llamada, o a mí me levantan porque yo no me acuerdo nada, pero lo que dice mi papá es que llega una llamada de mi tía y me dice, Erick, levántate, hay un casting en Lima de tu tía, que tu tía te ha conseguido haciendo cola. Dije, tía, en Lima, yo no conocía Lima. En Lima, digo, casting, nada. Y nos fuimos a las tres y media, me cambié como estaba, me cambié, me bañé, me cambié, me fui para Lima y era la primera vez que yo iba. Entonces resulta que era un casting grande donde mi tía estaba por la tercera cuadra. ¿En un canal, canal de televisión? Sí, mi tía estaba en la tercera cuadra de la cola, o sea, eran como ocho o diez cuadras. ¡Guau! Más de ocho mil niños. Y era para América Televisión, para Pequeños Gigantes. Pequeños Gigantes, que fue el primer programa en el cual participó. Fueron seis semanas de pre-casting en donde antes de entrar a la televisión siempre hacen pre-casting, que es lo que le conviene al público, que le conviene al canal, o sea, que es lo que puede vender, las mejores voces o todo, todo en general. Entonces seis semanas se iban de los ocho mil, las dos semanas cuatro mil. Después de los cuatro mil, de la nada bajaron a quinientos. De quinientos bajaron así hasta que quedamos catorce cantantes. De los catorce, y lo peor es que los catorce cantantes, el primer programa era con un versus y se iba a la mitad. O sea, yo contra alguien. Y la chica que me tocó fue una de las favoritas, porque venía de una escuela de una de las profesoras que estaba ahí, profesora de canto de Pequeños Gigantes. Guau, entonces como que tú hasta pensaste de pronto, no, ya tiene vara. No, yo lo que pensé es que estaba feliz, porque yo sabía que, yo pensaba que me iban a eliminar, pero había un regalo, pero había un regalo para los que habían llegado a esa etapa, que para mí era una laptop. Entonces yo estaba feliz, dije, me iré con mi laptop, voy a dar lo mejor de mí. Y resulta que termino cantando la primera canción que me acuerdo que fue Si tú no estás, de menudo. Si tú no estás, esas canciones, no puedo cantar. Y pues logré pasar la primera etapa y desde ahí empecé como que a cantar, me mantenía, se mantenía por puntajes, era un promedio de seis jurados, en los que las primeras veces empecé a cantar, canté una cumbia de John Kelly, empecé a cantar mis puntajes, como te digo, lo promedio era 8.4, 8.6, en los que estaba cantando y mi promedio era normal, como todos los niños que había. Era un grupo conformado por cantantes, bailarines y un niño que era de carisma. Entonces mi puntaje era normal hasta que en la cuarta ronda empecé a escalar, de 8.4, 8.6, empecé a 9.7, 9.8. Guau, que es el tope. Sí, desde ahí no paré con los 10, empecé a tener el puntaje perfecto, fue el primer periodo perfecto. ¿Cómo te sentías ahí? ¿Tú recuerdas ahí cuántos años tenías? 10. ¿Tú recuerdas en esos 10 años que tenías, qué es lo que pensabas, cómo te sentías? Yo me acuerdo que había muchas personas que me preguntaban si yo tenía nervios, y yo siempre les decía que no. No, porque tú salías muy como que fueras experimentado. No tenía nervios, pero después cuando lo veía en la TV, me moría de miedo, decía, yo he hecho eso, porque uno cuando está ahí, bueno, yo disfruto la música de niño, siempre me ha gustado cantar. Entonces yo antes, no sé si, cuando te das cuenta, cuando me entrevistabas antes, yo no hablaba mucho. Yo decía, ah, sí, ¿cómo estás? Ajá, y yo no sabía. Sí, yo te preguntaba y te tendría que sacar la información. Y mi mamá siempre estaba al costado y decía, y esto, y esto. Entonces yo no hablaba mucho, no hablaba para nada. Y mi forma de expresarme para mí era la música. Entonces era una forma de yo, era otro idioma para mí. De liberar tus emociones. De liberar todo lo que tengo adentro. Y yo cerraba los ojos y cantaba, y de ahí creía, veía las cámaras. No veía el público, nunca veía el público, nunca. Ahí sí me iba a dar mucha vergüenza. Siempre veía la cámara, jugaba con la cámara, creía que estaba en una historia, y pues yo creo que eso hizo, ¿no? Te creaste tu propia certeza. Vamos a recordar un poquito, un poquito, a ver si nos ayuda Fabricio, para que el público que tal vez no vivió en esa época pueda recordar. Eso fue hace ya casi 10 años, ¿no? Fabricio, por favor, puedes compartir. Ahí vamos a ver. Yo sentaba cumbia a los 11 años sin tomar clases de canto. Y así canto cumbia a los 20 después de tomar clases de canto. Sí, yo entré en su TikTok y ahí... Bajado esa información, que ahí estabas en la voz... No, Pequeños Gigantes, ahí es Pequeños Gigantes, donde fue la primera vez que te hice a conocer. Ahí fue lo del casting y todo lo que nos estás contando. Sí, ahí fue lo del casting, sí. Mi casting ha sido bien rando, en realidad. Sí. Todo mi casting ha sido bien... Luego estuviste, después de Pequeños Gigantes, se subiste. Sí, después de ahí, bueno, llegaste a la final en Pequeños Gigantes, después de ahí, este... Llega la voz kit, que era un formato que mi mamá y yo... Siempre mi mamá y yo, siempre éramos bien unidos y parábamos viendo todos los videos de varios cíteros. Sí, tu mamá paraba contigo a todos lados. Sí, y veíamos muchos, muchos programas. Y habíamos visto, obviamente, que todo el mundo había visto la voz. Y nos enteramos que iba a llegar a este formato a Perú, la voz kit, porque habíamos visto la voz Perú de adultos. Ajá. Y llega el formato de la voz kit. Entonces, fueron... Ahí sí fueron tres semanas de pre-casting, en donde fueron 3.000 niños cada semana. Yo fui a hacer mi casting. Para ese entonces, yo era ya conocido, por así decirlo. Pero en mi mente no estaba. O sea, mi mente siempre fue como... Yo tenía... No sé si todos pasan por... Yo no, la verdad, no sé si todos pasan por eso. Pero yo tenía eso de que... No sé si era bajo autoestima, pero yo miraba y decía, ¿por qué me miran? O sea, decía, ¿por qué me miran? En realidad, como que existo para ellos, así decía yo, de niño. Entonces, yo no me creía que era conocido. Yo siempre miraba y decía, y decía, mamá, me están mirando, así. Y todo el mundo me miraba y decía, oye, mira ese niño, la clave, ese niño, la pequeño gigante. Porque obviamente todos los que van a los cantantes, obviamente ya habían visto el pequeño gigante. Claro, ya te conocían. Entonces, ya pues yo llego a mi pre-casting y todo. Entro y hasta el que estaba haciendo el piano, porque había un piano, escalas y todo eso, estaban seleccionando. Y me dice, tú eres Eric Napa, ¿verdad? Y yo... Ah, sí. Y me dice, pero ¿por qué has hecho tu pre-casting? Si nosotros te habíamos enviado un hotmail para que tú pases de frente a las audiciones a ciegas, hacer una imitación. Y yo, ¿qué? Nunca lo habías visto. Yo, ¿qué? No había trabajado así. Y también fue random, entonces ya pasé mi pre-casting, ¿no? Qué bonito. Y resulta que mi audición a ciegas, o sea, no todo es como en la televisión, mi audición a ciegas fue, fueron tres semanas de audiciones. No, perdón, dos. En las dos, yo fui en la segunda semana el penúltimo casting. O sea, la penúltima audición a ciegas fui yo. Todos ya estaban llenos de... Los jurados ya estaban... Escoge 28 niños. 28, 28, y solamente Eva tenía 27. Entonces solamente... Estaba uno. Si yo pasaba, el que seguía de mí, ya no daba su audición a ciegas. Claro. Entonces yo pasé, y el otro niño esperó dos semanas y no pudo dar su audición a ciegas. Pero en la televisión, como es grabado, como es grabado, en la televisión salió, o sea, lo grabaron todo y lo editaron como si yo hubiera sido uno de los primeros que dio la audición a ciegas. Entonces mucha gente me pregunta, Eli, ¿por qué no voltearon los tres? Y a veces les explico, ¿no? Que yo fui la penúltima audición a ciegas. Claro, claro. Y vamos a ver, ahí tenemos un poquito de esos años que nos estás contando de la voz. Por favor, Fabricio. Así cantaba a los 11 años. Y así canto a los 20 años. Ahí estabas, ahí vemos un poquito de la voz kit. Justamente ahí me enfocaba a Eva en el momento en el que te escuchaba y te eligió, ¿verdad? Y luego también yo vi esas fotos ya cuando se estaba joven con Eva. Como que tomó mucho cariño luego de esa experiencia. Sí, en realidad yo tengo comunicación con Eva siempre. Bueno, por ahí conversamos. No siempre, no siempre, pero sí cada vez que podemos conversamos. Me manda saludos, le mando saludos. Entonces, cuando vino a Chincha, directamente Eva no se comunicó conmigo, se comunicó con su manager, que es mi amiga, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Eva va a estar en Chincha. Me ha dicho para que cantes una canción con ella, pues fue la serenata de Chincha. Me acuerdo que cantamos Saca las manos. Ah, qué bonito. Entonces canté, yo feliz, yo dije, sí, corriendo. Me acuerdo que tenía una presentación todavía ese día y lo cancelé porque fue una semana antes, entonces no me iba a adelantar a donar el dinero. Y le dije, es que no puedo porque ya tengo un compromiso. Priorizaste eso. Ajá. Y como no me habían pagado nada, porque siempre soy responsable cuando ya me pagan algo, pero no me han pagado nada, entonces prioricé cantar con Eva. ¿Quién no quisiera cantar con Eva, no? Claro. Y canté la serenata de Chincha y cada vez que puedo con ella, que puedo converso con ella, con su gente y pues... Hay un gran cariño que se creó. Tú eras pequeño, ¿verdad? Uno de los más pequeños y más queridos por todo el público. Recuerdo yo también una escena en la que lloraste y el saludo de tu mamá. Con mi madre. Y eso, bueno, lo tengo grabado, de verdad. Yo ahí llorando también, como muchas mamás seguramente. Eran épocas muy lindas porque me volví conocido. Creo que los más conocidos de la voz kit éramos Valeria Zapata, que era una niñita que cantaba Yo soy una mujer de aquí. Ajá. Y yo, bueno, ¿no? En ese entonces creo que era porque éramos los provincianos, se podría decir. Tal vez. Los que no éramos de Lima. El Chinchano. El Chinchano y la Chiclayana. Éramos como que... Como se dice, ¿no? Lo que vendía, lo que vendía, ¿no? Lo que viene de provincia. Yo estaba lejos de mi familia. No, y aparte de eso, que no solamente era por ellos, sino que tenías... Pues tienes, tienes. Pero como pequeño tenías una voz que realmente muy potente, ¿no? No sorprendía. Parecía una voz ya de alguien que había estudiado mucho, tal vez música. Y no era así, ¿verdad? Lo tuyo era recién ahí. Recién ahí comenzaste a estudiar la voz. Sí, no tenía nada de escuela. No tenía nada. Pero creo que lo que me hizo también que puedo tener la voz muy fuerte y tener mucha potencia en la voz, creo que fue también por el estilo de música que yo cantaba. Muchos niños cantaba muchas canciones comerciales, se puede decir, pero a mí siempre desde niño me gustó la música clásica. Siempre de los programas de televisión, si me van a ver las canciones que he cantado, siempre era José José, Dino Bravo. Me encanta José José. Ajá. Todas esas canciones que para mí me gustan, la balada del recuerdo. Y pues, ese era mi fuerte, yo creo que eso destacaba mucho mi gusto. Y tenías una voz que daba, pues tienes, perdón, una voz que da para ese tipo de música. Y tenemos ahí, luego ya de ahí de la voz kit, has estado también en Fábrica de Sueños, ¿verdad? Luego también en Yo Soy. En Yo Soy. Con José Feliciano. Con José Feliciano. Y ya ahora en tu etapa de joven, te he visto también en el Cuarteto Continental, ¿verdad? Sí. Y tenemos un poquito, creo, por favor, con Macondo, creo. A ver, Fabricio. Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncia. En cadena Don Macondo sueña, Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa siendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano es cuatro. La belleza de la verdad es que la pasión era malanta guitarra. Esa canción trata sobre una obra literaria que es Cien Años de Soledad, de Aureliana Silla Márquez. Y pues la letra trata de Macondo, que era el personaje principal, ¿no? Y cien años de Macondo sueña. Entonces esa fue la primera canción que grabamos. Hemos grabado más canciones, como Cosas y Remontaña. Ahorita está sonando una canción en la voz de mi amigo Anthony, también en el pasatiempo. Y pues se viene también una nueva producción. Estamos justo al 24. Vamos a grabar un videoclip. El 24 estoy en Lima grabando el videoclip de un nuevo tema. Con el Cuarteto Continental. Con el Cuarteto Continental. Con el cual has ido también a Europa. A Europa, sí. Fuimos a Europa en el año 2020. Y ahora vamos a volver a ir este año, bueno, 2021, perdón, 2021. Y claro, porque fue pandemia en 2020. Claro, y te hemos visto en los canales de televisión, muy reconocido el Cuarteto Continental. Sí. Que es un grupo, pues, de antaño, ¿verdad? Claro. Que ustedes lo han, con Gerson, Quispe, lo han revivido nuevamente. Con Gerson, con Joel, con toda la familia de los Quispe. Y pues, además, un saludo también de Quichinchanos. Y nos sentíamos muy bien, porque nos fuimos y sentimos el apoyo también de todas las personas de aquí. Porque también íbamos representando el Perú y también Chincha, ¿no? Que es nuestra tierra. Y pues, acá empezaron a salir muchas noticias acá de que estábamos por Europa y nos sentíamos muy felices, ¿no? De nosotros poder llevar la música a otros lados del mundo. Claro que sí, Erick. Nosotros, de verdad, estamos personalmente, me siento muy orgullosa de ver cómo un Chinchano ha surgido tanto, ha dejado el nombre de nuestra provincia tan en alto y lo sigues haciendo a través del Cuarteto Continental. Y cómo has evolucionado, cómo has crecido y sigues siendo, pues, un joven muy apueso, muy guapo, con una voz. Acá ha variado tu voz, obviamente, ya no es cuando eras niño, pero tienes una voz espectacular. De pronto tenemos algún videíto donde él cante ya como joven. Fabricio, un cachito, como decimos. Un poquitín, a ver. ¿No hay, no hay? Ah, y entonces si es que no hay, ¿nos podrías cantar tú aquí a capela algo? Claro, bueno, algo de lo que siempre canto en TikTok, dejé de cantar mucha música clásica de José José y ahora en mi TikTok estoy cantando más canciones. Está de moda la música mexicana. La música mexicana. Entonces voy a cantar algo, algo que siempre suelo cantar para todas mis redes sociales. Esa canción se llama La Primera Cita. Ah, qué bonita. Te vi y me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa, tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a la luna, y un concierto para Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. ¡Qué bonito, qué bonito! Quedó encantada, de verdad, como muchas chicas seguramente, y varones también. Felicitaciones, Eric. De verdad, tienes una voz espectacular. Esa canción está muy de moda. Sí, está de moda en TikTok. Está muy de moda, y tú la estás rompiendo en TikTok. Vamos a invitar a todo el público para que te siga en TikTok, que es una plataforma en la que tú también a veces conces deseos, ¿he visto? Claro, sí, ahí estoy. ¿Qué cosa quieres que te cante? Y usted puede entrar, y él se lo canta en vivo, en vivo y en directo, sin costo, ¿verdad? Yo puedo entrar y decir, ¿me cantas la canción y tú me la canta? Eso depende, depende del estado de ánimo que esté. Depende, pero yo creo que si es alguien de Chincha, sí. No, claro, conocidos, ahí de Chincha, si me dices que eres de Chincha. Si yo te pido una canción, ahí en TikTok, no me cantas. No, es gratis, claro, realmente gratis. Ay, ya, muy bien. Entonces, queda anotado, mire, estoy haciendo frente a cámaras, no puedes negarte de esa petición. Entonces, voy a ingresar y te voy a pedir mi canción favorita, decía una de tus seguidoras que comentaba de que estaba en un momento depre y que tú le habías cantado la canción y que la habías hecho cambiar ese momento, ¿no? Eso, como para ti como artista es una gran satisfacción, imagínate. Sí, es muy lindo, porque lo que encuentras también en redes sociales, aparte también de monetizar y ver mi lado económico y trabajo, también encuentro muchas personas que a veces me han encontrado como motivación. Siempre encuentro mensajes como, Eric, gracias a tus videos, porque son, mayormente, el contenido que llevo a TikTok es cantando en un videojuego, entonces, es un contenido sano, a veces pensamos que los videojuegos son malos, pero en realidad, depende la crianza también que le des tú al niño o a la persona. Entonces, hay muchos niños que me dicen, Eric, ¿sabes qué? Yo jugaba todo el día, pero ahora veo tus videos y gracias a ti empecé a, empecé a, me gusta la música, he empezado a cantar y ahora estoy yendo a Escuela de Canto gracias a que vi tus videos y es algo muy lindo, es algo muy lindo, porque encuentro en un pasatiempo y pues es, siempre he dicho que, siempre hay que hacer lo que a uno les gusta, lo que a uno les nace, no por obligación también, ¿no? Y pues es muy lindo, es muy lindo encontrar esos comentarios como a veces me dicen, Eric, me sentía mal, o cántame una canción, por favor, hoy día me terminaron, se podría decir, Y yo empiezo a cantar la canción y gracias, Eric. Pues se ponen a cantar contigo también. Se ponen a cantar conmigo, No necesariamente cantantes, ¿sabes? Personas que se aficionan, también se ponen a cantar ahí en video conmigo. También cuando termino de hacer mis batallas en TikTok, mis batallas ahí jugando o cantando, también prendo ventanillas, se podría decir, donde suben personas, también subo a gente a cantar, como descubriendo talentos y siempre, a veces ahí entran personas que les gusta cantar y pues siempre, como ya tengo al menos la audiencia, que se podría decir, siempre entran personas y empiezan a abonar, empiezan a mostrar su talento y eso hago más y mayormente también los fines de semana para encontrar nuevos talentos, se podría decir, Claro que sí, entonces es una ventana que te permite múltiples posibilidades. Todas las personas que deseen contactarte, también haces privados, ¿verdad? Porque cantas de todo, todos los géneros, yo hice todos los géneros, ¿te contactan a qué número, Eric? Al 954-269-365, 954-269-342. Repite por favor, 954-269-342. Y te encuentran en las redes sociales como… Como Eric Canto. Eric Canto. O en las redes sociales como Instagram o el Facebook como Eric Napa. Como Eric Napa. Me estoy mojando, acá te cuento porque estaba helando, te tenía presente en la heladera de parte de nuestros amigos de Viñedos Las Barricas, ¿se gusta el vinito? Me encanta. Creo que sí, es mi amigo favorito, sí. Entonces elegí para ti un rosé, realmente a mí me encanta, me encanta. ese es el mejor y a mí me encanta de verdad es uno de los mejores viñedos que tiene nuestra provincia viñedos Las Barricas del Distrito de Sunampe te lo he dado de ladito aunque de repente te lo tomas más tardecito pero espero que sea de tu agrado y te voy a ir en mi live me lo voy a tomar muy bien te voy a ver te voy a ver y soy feliz de verdad de poder tenerte ahora en tu faceta de joven y te deseo los mejores éxitos en tu carrera profesional algo que tengas que decir al público como despedida muchas gracias por la invitación espero que sigas con tu programa y venía el primer programa pero pasaron algunas cositas por algunos imprevistos y pues estamos aquí espero que también siga creciendo siga creciendo el canal de tu programa y pues espero que vengan muchos invitados más muchas gracias también por la invitación y tiene que haber una segunda invitación visita como Cuarteto Continental tiene que haber yo los traigo los traigo comprometido entonces palabra entonces el Cuarteto Continental va a estar aquí en un nuevo día vamos a coordinarlo con nuestro amigo Gerson que tampoco se va a negar pero tú ya has dado tu palabra muy bien muchísimas gracias Eric me despido con un besito y nos vamos a una pausa comercial quédese con nosotros porque ya está con nosotros el gran chef Jonathan Sarango retornamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!